Y pues muy bien, hola a todos Joutuberos, aquí Viva Malón, y bueno hoy les vengo con un pequeño, literalmente pequeño, porque no es muy grande el easter egg, pero ya es un easter egg y tengo que mostrarlo, de Assassin's Creed Black Flag. Bueno, hace mucho no subo de Assassin's Creed Black Flag por el hecho de que, bueno, se me había fundido la Xbox y bueno, me parece que había subido los más interesantes, así que ya que no tengo nada que subir, literalmente, porque no tengo ningún juego, les mostraré este easter egg. Bueno, como verán, tienen que estar en esto, en la versión de, en standoff, en aftergo, fuera de lo que sería el Animus, y como verán, tenemos aquí libros y libros y libros de Assassin's Creed. Tenemos el de Assassin's Creed 3, Liberation, el de Assassin's Creed, acá como verán está Assassin's Creed, también, varias novelas, no sé si estos también se han basado en libros de Assassin's Creed luego, pero tenemos muchas cosas de Assassin's Creed. Pero si ustedes consideran, esto es muy raro, de cierta forma, sabemos que juegos de Assassin's Creed, pero la corporación no sabe que somos Assassin's Creed, o sea, no saben que somos asesinos. Es algo interesante, algo curioso, que querías mostrárselos, y la verdad sé que no es algo muy, muy, muy grande, pero bueno, es un easter egg, la verdad no tengo muchos easter egg que subir ahora mismo, y por eso les quería mostrar esto. Aparte que ya he completado el juego, y no tengo nada que hacer, y esto la verdad también les digo que se repite en todos los, ay no sé por qué esta chinga está roja también, bueno, esto se repite en todos los, como se dice, en todos los escritorios, en todos los escritorios hay así temas de Assassin's Creed, Assassin's Creed, Assassin's Creed, como Run, como Run, 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 siempre hay por lo menos una cosa de Assassin's Creed, bueno, es lógico e ilógico al mismo tiempo porque es el juego de Assassin's Creed, pero ilógico porque en el universo supuestamente no deberían saber los de Aftergo que existen los asesinos, de cierta manera, o sea, bueno, ustedes me entienden, así que bueno, esto va a ser todo el easter egg, si, como ya he mencionado varias veces, es poco, muy muy poco, pero espero que les haya gustado, yo soy BioMallon y nos veremos hasta el próximo video, así que, bueno, chausito.